Estamos aquí precisamente para dar una breve explicación de lo que es este importantísimo proyecto de drenaje pluvial. Es una de las obras más significativas de esta administración, no nada más por su inversión, que sobrepasa los 70 millones de pesos, sino el beneficio, el beneficio directo a un gran sector de la población que por décadas, y a todos nos consta, vivíamos con encharcamientos de muchísima importancia que dañaban considerablemente tanto a las viviendas como al tráfico vehicular y a los peatones que por esta zona tan amplia circulaban. Esta obra, como ustedes lo saben, ha tenido un alto grado de dificultad técnico. Nos hemos enfrentado a múltiples problemas que se han resuelto uno por uno como fueron conexiones de la compañía de gas, de teléfonos de México, de la misma Comapa, descargas domiciliarias, tomas y algunas otras de carácter eléctrico, problemas con la Comisión Federal, con las líneas de teléfonos, en fin, eso ha causado ciertos trastornos y consecuentemente retrasos en la obra. Pero estamos ya prácticamente por finalizarla, estamos acá a mis espaldas, nos falta un tramo de aproximadamente 20 metros y este otro tramo nos da aproximadamente 90 metros lineales faltantes. Estos 90 metros faltantes deben terminarse en los próximos 15 días. Estamos trabajando en dos frentes y como ustedes pueden constatar, ya prácticamente estamos por terminar la última conexión que va a ser aquí precisamente donde nos encontramos parados. Y lo más importante, que ya el colector estará 100% terminado y jamás volveremos a tener un solo problema en inundación.